Y ahora vamos a hablar de dinero en efectivo. Resulta que agentes de aduanas y protección fronteriza incautaron la cantidad de 136 mil, aguante que falta más, 136 mil 424 dólares. Esa es la cantidad total. Esto en el Puente Internacional Lincoln Juárez, según se informó. El hecho sucedió el domingo cuando agentes aduanales inspeccionaron un vehículo que era conducido por un hombre de 33 años de edad, oriundo de Monterrey, Nuevo León, en México, quien estaba acompañado a su vez por otro ciudadano mexicano de 25 años de edad. Un perro entrenado fue quien detectó eso que ve en pantalla, 13 paquetes que contenían el dinero cash en efectivo, con tanta y sonante. De inmediato el vehículo fue decomisado y ambas personas que viajaban en él fueron arrestadas. Y del billete pasamos a las drogas. Y es que un decomiso millonario de drogas tuvo lugar en el Puente de Comercio Mundial. Según el reporte de la semana pasada, agentes de aduanas y protección fronteriza decomisaron un cargamento de marihuana, otro de cocaína y heroína en varios incidentes por separado. En uno de ellos, la droga fue descubierta, mírela en pantalla, la droga, ahí la tiene. Le decía, fue descubierta, oculta, en un camión trailer que transportaba muebles de madera. Gracias al olfato de un perro antidrogas, los agentes lograron hallar 10 paquetes con 24 libras de heroína y 46 paquetes que contenían 106 libras de cocaína. En otro decomiso, hallaron 15 paquetes con 41 libras de marihuana, mientras que en un tercer decomiso, descubrieron 6,814 paquetes conteniendo 1,165 libras de marihuana. El valor estimado en el mercado negro de toda la droga decomisada en los tres incidentes es de, tome nota, 1,623,091 dólares.